GIGANTES DE DE LA COSTA Música Buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cual juguete que en el niño, con el alma a visiones Más resueltas como todas, con error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosa que es mi delirio Música Lejos estaba de pensar, que sería mi penitencia Cuanto tiempo ha de llorar, cuesta cara la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tiene espinas de rosal, y mi alma está llorando Música Apetit Música Música Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cual juguete que en el niño, con el alma a visiones Más resueltas como todas, con error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosa que es mi delirio Música Lejos estaba de pensar, que sería mi penitencia Cuanto tiempo ha de llorar, cuesta cara la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tiene espinas de rosal, y mi alma está llorando Música 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 Gigantes de 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 la costa Música Música Música